Hola, bienvenidos a un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Me refiero a Paola Romero, vicerectora académica de la Escuela Superior Politécnica de Litoral SPOL. Muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos hoy en Ciencia en la Vida Cotidiana. Hola, qué gusto estar con ustedes, de verdad. Me alegro en esta iniciativa poder ser parte. Ay, qué bueno. Mira, Pablo, que es investigador de la Universidad Central, se viajó hoy aquí para hacer aquí los carpools. Muy bien, a disfrutar del calor de por acá. Sí. Y del lindo campus. Y de su gente, Paola, la verdad, estoy impresionado a las maravillosas personas aquí en Litoral SPOL y asombrado con las instalaciones de la universidad, la verdad. Ya nos recorremos todas, ya sabemos por dónde estamos. Ya sabemos hasta dónde están los últimos días. Y lo más lindo de disfrutarlo es que cuando es sábado y domingo tienes para disfrutar también de los animalitos que salen. Sí, ¿no? De este hermoso campus y un poco de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar y nuestro público quiere saber quién es Paola Romero. ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿En qué colegio? ¿Cómo es de Guayaquil? Bueno, les cuento. Yo nací en Guayaquil, pero mi papá es de Azogues, mi mamá es de Cañar. Y entonces, por temas laborales, mi papá ganaba más en Guayaquil, así que se vino a trabajar por acá, es abogado. Y mi mamá es profesora de una escuela pública. Entonces, después ya comencé a hacer mi escuela, mi colegio en el Santo Amigo de Guzmán. De ahí seguí mi carrera de ingeniería de minas y luego mi doctorado. Y actualmente, pues, soy esposa de Jose Herrera y también mamá de Fabianita, una niñita de ocho años. ¡Oh! ¡Chiquita esta Fabianita! ¡Chiquitina, chiquitina, chiquitina! Entonces, ese es mi hogar y esas son mis raíces, ¿no? Este, de un papá abogado que trabajaba en temas laborales, de defensa a los trabajadores y una madre amante de la educación pública. ¡Qué lindo! Entonces, esa es mi mes. Entonces, tú estás con la justicia y por otro lado también con la educación como pilares para cambiar la vida. Correcto. La educación, yo creo que es la mayor muestra de amor y de justicia social que queremos intercambiar. ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Usted está en la universidad? ¿Minas? Minas. Ingeniería de minas. Aquí en la SPOR. Correcto. Sí. Y luego en España, en la Politécnica de Madrid, hice el doctorado. El doctorado en temas de modelos hidrogeológicos, modelos de aguas. Oye, entonces, bueno, Paola, pero cuéntanos un poco. Cuando estabas en el colegio, ¿también tenías esa motivación de tengo que entrar al Pre-Politécnico, tengo que entrar al SPOR? No, 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 no. En el colegio realmente yo quería hacer de todo. En el colegio amaba la pintura, me gustaba mucho la pintura. Estudié un tiempo y luego le dije a mi papá que quería estudiar Bellas Artes. Mi papá me dijo que busque una carrera. Así como, busque una carrera, eso no te va a dar de comer. Eso, me dijo, no. También tuve una época que quería ser veterinaria, pero lloraba con cada animal que veía en la calle. Entonces dije, esto no me va a funcionar. No, todavía vemos más. Esto no me va a funcionar. Los animales los adoro, pero no podría manejar una situación de estrés. Así que me fui por las piedras, por las rocas, los minerales. Lo que no tenía vida. No tiene vida y no va a generar sentimientos, ni me va a generar dolor. Tú querías estudiar, no era tu plan así como, quiero ir al SPOR. No, no era tu plan. Quería estudiar Bellas Artes. Luego quise estudiar veterinaria. Después mi papá me dijo, bueno, que siga otro tipo de carreras. Me dio, me enseñó un poquito. Hay que comer. Me dio otras alternativas. ¿Cuáles eran las alternativas? Porque los papás también quieren imponernos quizás lo que ellos querían ser, ¿no? Me dio varias alternativas, desde ingeniería, temas de, también hasta de abogado, de todo un poco, ¿no? Pero yo creo que ahí, cuando hizo su reflexión, él me contaba que él quería ser ingeniero civil. Cuando él quería estudiar, quería ser ingeniero civil. Pero él era de muy escasos recursos. Entonces esa era una carrera cara en esa época. Entonces lo que salía más barato era ser abogado. Así que se hizo abogado. Pero le fue bien en la vida, gracias a Dios. Y entonces luego yo dije, no, ingeniería civil, como que me generó algún tipo de emoción, ¿no? Y dije, quizás civil. Luego fui a la Facultad de Ciencias de la Tierra, comencé a averiguar las carreras y me di cuenta que me gustaba el área de Ciencias de la Tierra. La verdad que las cuatro carreras me parecen hermosas, tanto civil, geología, minas y petróleo. Pero fui por minería. Fui por minería justo porque había un problema muy grave de minería artesanal que murieron en Nambija. Entonces me generó una reflexión desde el aspecto social de que quizás yo puedo generar un aporte al sector minero, a un sector que a veces es muy criticado, complejo, socialmente, complejo ambientalmente, y que podía dejar mi aporte desde el campo técnico. Qué interesante. Entonces ahí luego ya dijiste, bueno, ya, voy a ver algo aquí y ahí estaba el esporte. Sí, entonces ingeniería de minas, ¿dónde? En el esporte. Entonces ahí ingresar a la universidad. También estudiaste muchísimo para entrar, para pasar de casa. Muchas malas noches, muy cansada. Y yo creo que el esporte de esa fortaleza, de verdad, de comenzar a ponerle ganas y constancia y a ser un poco autodidacta para fortalecer tus estudios, porque al final eso es lo que te sirve en el día a día. Saber estudiar por tu cuenta, buscarte un poco la vida y también esa, un poco esa presión para poder dar lo mejor de ti. A lo mejor de ti, entonces, bueno. Y luego fuiste a estudiar en Madrid. Luego fui a estudiar en Madrid. Ahí hiciste la maestría y el doctorado. Hice directamente el doctorado. En esa época no había maestría, sino que había un diploma de estudios avanzado. Uy, soy malísima con los años, no me acuerdo qué año, ¿no? No me grabo ningún año, no me grabo ni mi aniversario, pero mi esposo me lo ha perdonado siempre. Ah, muy bien. Pero hice allá el doctorado con una beca y con la ayuda de personas encantadoras de la Universidad Politécnica de Madrid y del Instituto Geológico y Minero de España. Tuve una beca, la primera latinoamericana que tenía una beca en el INE, Instituto Geológico y Minero de España. Entonces, todo el proceso administrativo fue para ellos muy nuevo porque primera vez que tenían, siempre tuvieron becarios de España o de Europa, ¿no? Entonces, el proceso de migración, todo para ellos era complejo, pero sin embargo, tuve muchos, yo les digo, muchos maestros, muchos tutores que me apoyaron, ¿no? Personas encantadoras que me apoyaban desde conseguirme la beca hasta el apoyo técnico, hasta el apoyo logístico para las salidas de campo. Encantadoras. Oye, qué interesante. Entonces, bueno, ¿y en qué fue tu tesis, doctora? ¿En qué estabas metida en las minas? Lo hice en agua subterránea. En agua subterránea, en cómo buscar agua subterránea, cómo caracterizarla, cómo conocer, para qué sirve, para qué no, la calidad de esa agua. Y modelos matemáticos que te permitan prever qué ocurriría si comienzas a consumir mucha agua, mucha agua subterránea. O qué ocurriría si comienza a haber grandes precipitaciones en esa área y esa agua subterránea, esas reservas, cómo cambian, ¿no? Es decir, ese recurso que no es visible, cómo cambia por los diferentes factores, tanto naturales como por nuestra acción del hombre, ¿no? Nosotros vamos cambiando para más. Vamos alterándolo, vamos alterando cualquier acción que tenemos, cualquier actividad que realizamos generan cambios, tanto naturales como antropogénicos. Pero aquí lo importante era cómo hacer visible, cómo a través de los modelos tú puedes hacer visible algo que tú no ves. Tú generalmente en agua superficial te das cuenta cuando hay una contaminación del agua, cuando hay un agotamiento de los recursos, pero no en esa agua subterránea. Entonces me parecía interesante, de hecho me parece una de las materias más bonitas que uno puede aprender. Y justo me invitaron hace unas dos semanas a participar en un evento organizado en Perú para hablar sobre la enseñanza de la hidrogeología. Como es una carrerita, como una asignatura como poco conocida, ¿no? Que poco se habla de ella. Pues la experiencia de todos nosotros, de diferentes profesores de diferentes países, contando su experiencia de dictar la hidrogeología en sus universidades. Vean, por favor, hidrogeología. ¿Y eso es una materia aquí? Sí, una materia aquí que yo la doy a Minas, hidrogeología de Minas. Porque también recordemos que como es el tema minero, a veces el tema de contaminación de los recursos hídricos puede convertirse en un tema polémico. Entonces nosotros, para nuestros estudiantes de la carrera de Minas, nosotros les damos una materia que es hidrogeología, además de materias orientadas al área ambiental de conservación de los recursos hídricos y otros recursos naturales. Donde les enseñamos a ser muy exigentes en la aplicación de normativas, cuidados, protección de esos recursos. Yo siempre digo que esta carrera de Minas es un ejemplo de dictar, tanto en seguridad ocupacional como en temas ambientales, lineamientos muy estrictos para garantizar el manejo responsable de los recursos minerales. Qué bien, sobre todo el tema de la seguridad ocupacional, hace como unos, no estoy manchita, hace tres semanas, tuvimos unos mineros, creo que estaban, quedaron atrapados, ¿no? Correcto, quedaron atrapados, entonces el riesgo, en este caso es minería subterránea, ¿no? Es minería subterránea y el riesgo ahí es mayor a que tuvieras una cantera, una minería superficial. Entonces hay muchos casos de accidentes a nivel mundial, justamente por temas de seguridad ocupacional, la importancia de tener refugio, salidas de emergencia, la importancia de tener cuidado con el tema de estabilidad de estas labores mineras para evitar justamente estas situaciones. Entonces yo creo que el sector minero es un sector que debe tener y que tiene lineamientos muy, muy estrictos, tanto en seguridad ocupacional como ambiental. Debería tenerlos. Correcto. ¿Pero los tiene o no los tiene aquí en el país? Aquí tenemos diferentes sectores, tenemos, por ejemplo, dos cosas importantes, la minería legal y la minería ilegal. Entonces lógicamente la minería legal da cumplimiento a las normativas, pero la minería legal pues se genera una afectación justamente porque no generan ningún tipo de cumplimiento a las organizaciones respectivas, ¿no? Y por otro lado también dentro de la minería tenemos minería a gran escala, minería a mediana, pequeña escala. Entonces cada uno tiene un comportamiento diferente, ¿no? Existen empresas que tienen muy buenas prácticas, pero también existe afectación como en todo tipo de industrias, ¿no? De hecho nosotros nos damos cuenta hasta en nuestras industrias, en otros tipos de industrias, agrícolas, etc. El uso responsable de algunas y otras no, ¿no? Aquí una pregunta, Paola, y bueno, son dos. Miren, ¿cuán contaminada podríamos estimar si es que tenemos contaminación en nuestras aguas subterráneas de aquí en Ecuador o en Guayaquil? Y nosotros desde casa, ¿contribuimos de alguna manera a que se contaminen estas aguas subterráneas? Lo que es la calidad de las aguas subterráneas, pues es variable en diferentes sectores. Hemos detectado, nosotros como universidad, hacemos estos proyectos de titulación donde tomamos muestras de aguas subterráneas en diferentes partes del país, ¿no? Entonces a veces estos resultados, algunos los hacemos en laboratorios aquí del país y otros los mandamos al extranjero. Y estos resultados los entregamos a los organismos competentes, municipios, etc. del sector. En Guayaquil no hemos hecho, hemos hecho en zonas aledañas, Santa Elena, hemos hecho también en Maraví, hemos hecho en Ponce Enrique, en Santa Rosa, en algunos sectores. Pero específicamente aquí en Guayaquil no hemos hecho. ¿Por qué? Porque realmente como nosotros trabajamos en minería, ¿no es cierto? Manejamos lo que es contaminación y temas ambientales, etc. en los sectores mineros. Y nuestro sector piloto, donde hacemos la mayor cantidad de proyectos de investigación, vinculación de la carrera de minas, porque es profesora de la carrera de minas, es en Ponce Enrique y en Santa Rosa. Ahí está centrado nuestro estudio. Posteriormente nos vamos a ir también a otros sectores mineros, ¿no? Entonces, en esos dos sectores hemos entrado, también tenemos en Santa Elena, hemos trabajado algunos aspectos y ahí conocemos la calidad de agua de Santa Elena, ¿no? Del agua subterránea, en ese caso es un agua subterránea con mayor salinidad, por su cercanía a la costa, por el tipo de geología, por la presencia de sales. Y en cambio, en estos sectores, ustedes habrán visto que también existe a veces problemas de arsénico que lo han llamado la atención en algunos sectores de Machala. Existe una importante presencia de arsénico también por efecto de esa mineralización, ¿no? Entonces, cada agua subterránea en los diferentes sectores es variable, ¿no? Porque son como cuerpos de agua. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Tenemos sectores que estamos bien y sectores que no estamos bien, pero debemos identificar que a veces no estamos bien por condiciones naturales. Ah, también, en nuestra ubicación geográfica. Y la roca, la mineralización de esa roca. La roca se contacta, entra en contacto con el agua y adquiere esa mineralización, ¿no? Entonces, adquiere esa mineralización y va tomando esos añones, esos cationes en el agua. Entonces, a veces puede ser por un tema natural, como les contaba, de la salinidad, ¿no? La presencia de esas sales, etcétera, que va adquiriendo los carbonatos, ¿no? O los carbonatos y va adquiriendo, exacto, esos elementos. Pero no siempre es por contaminación. Ah, o sea, no es que nosotros desde nuestra casa, que se yo, por nuestros malos hábitos, que se yo, desde para el residuo, etcétera, contribuimos para que las aguas subterráneas. Sí, sí contribuimos, sí contribuimos y hemos encontrado, y aquí viene el tema, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos malas prácticas, uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas aquí del país es el tema del alcantarillado, el tema del saneamiento. Entonces, el manejo de todas esas aguas negras, esas aguas grises, tanto de los hogares como de las industrias, generan infiltración en el medio subterráneo. Y esa infiltración afecta, por ejemplo, cuando tú tienes en zonas letrinas, letrinas donde tú ves que al lado tienes un pozo de agua cerca de esas letrinas, ¿no? Y lo he visto, se ha visto mucho, lo he visto en algunos sectores que existen letrinas cerca de los pozos de agua, ¿no? Entonces, eso genera, lógicamente, una contaminación directa y más cuando esta agua subterránea está superficial, está muy cerquita de la superficie, ¿no? Si esa agua subterránea estuviera más profunda y protegida por una roca más impermeable, pues no se vería afectada. Si tuviéramos una capa superior que impermeabilice y que impida el ingreso de ese contaminante, sea aguas negras, sea elementos... ¿Y eso va a depender de la geografía? Va a depender de la geografía, va a depender del tipo de roca, de la permeabilidad de esa roca, de la capacidad con la que puede infiltrarse ese contaminante o esa agua. Va a depender de algunos factores tanto geológicos como geomarcológicos, de la forma de la geografía, del relieve. Oye, ¿y entonces qué pasa en Sarum? ¿En qué aspecto? Porque, claro, si nos damos cuenta, es claro, evidentemente, no, tú nos hablabas antes de la minería legal, ilegal, de la minería a gran escala y todo, y lo que vimos hace un año, ¿no es cierto?, es que de pronto la tierra se comió las casas, ¿no es cierto?, el hundimiento, y vemos que ahora la ciudad es una ciudad completamente vulnerable, ¿no es cierto?, antes de todo eso. Entonces, podríamos decir que ahí hay factores indirectos que se... y también el tema de la minería ilegal que generaron que esto pasa en la ciudad. Hay sectores que existe esta afectación justamente porque como son labores mineras subterráneas que no las ves por dónde están ingresando, dónde están las bocaminas, por dónde están realizando esas excavaciones, lo que estás haciendo es como generando agujeros que va perdiendo estabilidad de la roca, del terreno, ¿no?, lo cual provoca luego un hundimiento, problemas de estabilidad, y lógicamente esto es también, y que lo han visto, porque tiene mucho recuerdo policial el sector, el tema de la minería ilegal, la presencia de minería ilegal en esos sectores, ¿no?, entonces eso es muy grave porque son actividades no planificadas que no sabes en qué sectores, por qué áreas está ocurriendo eso, porque como es subterráneo no es visible, no es fácil de identificar, ¿no? Una pregunta, Paola, imagínate que yo tengo una finca pequeña, que sé yo, un terreno pequeño, y perforo y encuentro agua, ¿esa agua es mía o tengo que declararla al Estado?, ¿cómo funciona eso? Uno tiene que pedir una autorización de uso del agua, ¿no?, tenemos que pedir una, claro, porque estás explotando un recurso, ¿no?, y tienes que hacer una autorización de uso del agua, en la cual tienes que definir las características de esa agua, qué profundidad la encontraste, tu pozo, qué caudal va a explotar, es que es tuya entonces. O sea, no es que porque está en tu terrenito, ya es tu agua, es el año, no, 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 no. Tienes que hacer tu solicito de autorización. Igual con las aguas termales, me imagino, ¿no? Las aguas termales a la final son aguas subterráneas, pero diferentes temperaturas, ¿no? que también debemos, y conservar, yo creo que más allá del cumplimiento de una autorización de uso del agua, es tener claro que no es un recurso que va a estar siempre ahí, que tienes que conservarlo, por eso son todas estas autorizaciones, porque lo que se busca es que exista un uso óptimo de este recurso, a la final la ley es para generar un poco de organización, de aprovechamiento de estos recursos, entonces debemos tener cuidado de no afectarlos en cantidad, es decir, en volumen y en calidad, es decir, cuando tú haces ese aprovechamiento de esa agua para uso industrial o para tu casa, para tu finca, debemos tener claro que el uso de esa agua no tiene que afectar de manera significativa y descender el nivel de agua subterránea en el acuífero de manera significativa, si tú agotas esas reservas de agua subterránea, pues estás afectando, aunque no estés afectando en calidad del agua, lo estás afectando en cantidad, estás haciendo agotamiento de los recursos. Y de lo poco que nos queda, ¿no? Porque nos queda poca agua. Y de lo poco que nos queda, no es que de agua de calidad, más que un tema, yo creo que en Ecuador somos muy dichosos de tener una gran cantidad de agua en comparación con otros países, hay zonas que sí son secas, pero en las cuales esas zonas áridas, secas, más bien el agua subterránea, constituye una fuente de abastecimiento más importante. Exacto, la boca se me cae, casi se me cae. Es que venía a todos los autos. Como viajando en el espacio, que de repente la jefa pone pie en el acelerador y el auto tiene turbo y esto pone de 20 a 180, así que lo siento. Pero, explícame a la gente que nos está escuchando. Esto no se ve en la cámara. No, no, y aparte... La jefa es pie pesada. Schumacher. Por eso le puso nervioso. Casi se cae, casi se cae. No, y esto no es. Exacto. No, pero es porque también estamos aquí en el campus de Les Paul y estamos en un espacio seguro, digamos, y también estamos sin mucho tráfico, ¿no? Sino que ahí atrás venía gente, entonces era por eso. Pero bueno, ¿y ahora qué investiga Paola Romero? Bueno, ahora en este tiempo he trabajado en los últimos años mientras he estado como decana de la Facultad de Ingeniería en Ciencia de la Tierra y como profesora de la materia de hidrogeología de Minas, he estado trabajando en temas de proyectos comunitarios orientados a la presencia de la mujer en minería artesanal. Mujeres que trabajan en minería artesanal como una forma de sustento. ¿Es un alto porcentaje de mujeres de minería? Existe un bajo porcentaje de participación de mujeres porque justamente el trabajo es pesado, es duro, pero es una fuente de sustento y trabajamos con asociaciones de mujeres cancheras que se denominan, que son las recolectoras de mineral en los depósitos de residuos de las empresas mineras. Mujeres cancheras. Cancheras, cancheras, con J. Cancheras, cancheras. Pero, cancheras, cancheras. Cancheras, cancheras también. Cancheras y cancheras. Entonces, estamos trabajando en algunos proyectos comunitarios, con estas asociaciones, en diferentes aspectos. En darles cursos también de capacitación orientados a otras áreas para que tengan como fuentes complementarias de sustento. Desde el tema, por ejemplo, hicimos uno con la escuela de chef, con quien tenemos un convenio para temas de repostería. Hicimos también otro curso en temas de manejo de redes, porque ellas están cada día más activas, discutiendo sus actividades. ¡Qué bien! Estamos planificando ahora uno de una estructura y, bueno, hemos tenido algunos cursos. ¿Una formación alternativa para esas mujeres? Aparte, hemos dado cursos, por ejemplo, de primeros auxilios con los bomberos allá en González, con la ayuda de ellos. Hemos dado también en temas de seguridad ocupacional, en los temas que ellos van a necesitar. ¿Y también en los temas de minería? Exacto, en eso. Justamente, primeros auxilios, seguridad ocupacional aplicado al sector minero, a sus actividades, correcto. ¿Y solo para mujeres? Ellas, la mayoría, son mujeres. Habían como unos tres a cinco hombres en esas capacitaciones, porque son asociaciones justamente de mujeres que trabajan en el sector minero, en la recolección de minerales. Entonces, con ellas hemos hecho un trabajo muy bonito. Aquí en Ponce Enriquez. En Ponce Enriquez. Y esa colaboración va a continuar, ¿no? Ahora el decano, en conjunto con los encargados, los profesores responsables, van a continuar trabajando con ellos. Yo creo que ahí hemos hecho un trabajo realmente estupendo, porque son un grupo social realmente muy abierto, muy activo y con muchas ganas de trabajar. ¡Qué bien! Entonces, si es que se los contaminan las aguas subterráneas, es claro, primero por no saber mover esto de los pozos sépticos, las aburrúvales, etcétera. Las descargas. Pero también las mineras juegan un papel fundamental. Todo juega un papel fundamental. Cualquier agua, recordemos que el agua que ingresa, que tú consumes, sea tu casa, esa agua va a salir por algún lado. Y esa agua, cuando salga, tiene que dirigirse a un lugar para almacenamiento y tratamiento antes de su descarga final. Lo mismo pasa en cualquier industria, sea agrícola, química, farmacéutica. El agua que ingresa a esa planta tiene que salir y tiene que ir a un lugar de almacenamiento y tratamiento para que pueda ser descargada en condiciones aceptables. El problema es que tanto en los hogares como en muchas industrias, esa agua no es descargada en las condiciones óptimas, ¿no? Entonces, ese es un tema, sobre todo si nos damos cuenta, es un tema gravísimo también a nivel de país, ¿no? Lo que les decía, el tema del sanimiento, el tema del tratamiento, las piscinas de oxidación, piscinas de oxidación que no están funcionando, aguas residuales que no están siendo tratadas porque no tienen la capacidad los municipios. Entonces, el tema de contaminación es un tema de responsabilidad de todos y eso es lo que no está ocurriendo en todos los sectores y en todos los municipios. No somos conscientes. No somos conscientes. Aquí una pregunta, cuando nuestros amigos, defensores del agua dicen, no minería, no minería, queremos el agua, ¿qué están protegiendo? ¿Las fuentes de agua o el agua después de la parte de minería? O sea, ¿por qué su lucha? Porque dicen, aquí la mina no. No, ya, ellos indican que la luz, porque para poder atender eso, uno debe entender realmente qué es lo que están pidiendo, ¿no? Y las grandes preocupaciones de ellos son dos. Una, la protección de las fuentes de agua, tanto protección de las fuentes de agua superficial como las fuentes de agua subterránea, que son los acuíferos, ¿no? Entonces, por un lado, las fuentes es un tema de preocupación para ellos. De hecho, se habla mucho de las zonas de recarga, la protección de las zonas de recarga de los acuíferos. Y ha sido un tema polémico en Cuenca por el tema de las zonas de protección. Claro, las cajas, sí. Las cajas, las cajas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú analizas las zonas de recarga de acuíferos, tú tienes que analizarlo desde el aspecto también hidrogeológico, porque si significa recarga, significa que el agua de lluvia va a ingresar, va a infiltrarse al acuífero y va a recargar a ese acuífero. Entonces, ¿qué ocurre? Las metodologías que están usando, porque yo las he revisado personalmente, están orientadas hacia variables superficiales, para hidrología, para agua superficial, pero no son variables hacia la protección, hacia las características del agua subterránea. ¿Por qué? Porque esas metodologías tienen que ir orientadas hacia que, si la roca tiene una alta permeabilidad, pues la recarga va a ser mayor, en función de las pendientes del terreno, en función de la profundidad del nivel del agua subterránea. Hay muchas características que son importantes, pero esas metodologías que se están utilizando, no están incorporando el aspecto hidrogeológico, por falta de conocimiento de la hidrogeología. Entonces, esas zonas de protección, de recarga de acuífero, tienen que analizarse, pero como la gente no sabe, dicen, muy bien, están bien delimitadas, pero yo tengo una fuerte crítica en relación a eso. Así que, por favor, la próxima vez que digas minería, no, minería, no queremos cuidar el agua, haces un stop y consultas a los expertos, a quien sabe del tema. Aquí, Paola, por ejemplo, referencia, así que no importen unas rápidamente, ay, sí, sí, no, al agua, no, no, minería por el agua. Ok, un ratito, al experto, datos y así se toman las decisiones de manera informal. Que también estábamos ahorita, por ejemplo, en Quito, se está hablando mucho de Quito y minería para proteger el Chocó, la zona del Chocó Andino, y así, no, bueno, y en Cuenca lo que pasó fue que ganaron, ganaron supuestamente, no, esta lucha para cuidar el agua y que se evite la minería. Pero, evidentemente, aquí será como lo que tú dices, analizar todas las condiciones, ¿no es cierto? Exacto, y los modelos correctos. Y los modelos correctos, antes de tomar decisiones. Exacto, no puedes usar aguas subterráneas con modelos de agua de superficie, ¿verdad? Sí, por otro lado, lo que tú decías era las fuentes, pero también la preocupación y que es lógica de la comunidad. Yo estoy de acuerdo con la protección de las aguas porque nosotros consumimos, somos ciudadanos ante todo, ¿no? Así es. Yo puedo trabajar en el sector minero, pero soy una ciudadana más que quiero dejar una calidad aceptable de recursos hídricos para las siguientes generaciones. Pero este no es un tema de minería, el problema es que no se ve la gestión del agua como un tema integral, se ve orientado hacia un sector, es decir, a satanizar un sector y decir, esta contaminada. Pero no se preocupan en que realmente si hablamos de zonas de protección hídrica o hablamos de garantizar la calidad de los recursos hídricos por las descargas de los efluentes, no analizamos que es necesario que cuidemos de todo tipo de efluentes. Es decir, tanto los efluentes domésticos no deberían contaminar, no porque son aguas que provienen del hogar son menos contaminantes. Así es. Usamos aceites, usamos grasas, usamos diferentes tipos de jabones. Y la gente desecha el aceite ahí con el agua y lo manda ahí, ¿no? Sin miedo, claro. Entonces tenemos que ser coherentes. Si nosotros hacemos una protección de los recursos hídricos y una protección de las fuentes de agua, tiene que ser orientada hacia la verdadera protección y de todos los sectores. Todos los sectores tienen que ser respetuosos. El sector para uso doméstico, el sector agrícola, los sectores industriales y el sector minero tiene que proteger y garantizar los recursos hídricos. ¿Cuál es la equivalencia entre estudiantes de hombres y mujeres en este tipo de carreras? Generalmente tenemos una presencia de 25% de mujeres, máximo 27% en las carreras de ingeniería de minas. Esa es la participación de las mujeres en estas carreras, ¿no? En geología, que es el geólogo es el que hace la parte de exploración de los recursos minerales. Los mineros no tenemos la protección. Entonces los geólogos tienen una mayor participación de mujeres. ¿Cómo me da tu? Niños que las mujeres geólogas son un poco más. Y bueno, ahora estás asumiendo un nuevo cargo que es el vicerrectorado de docencia, de SPOR. Ya sabemos que son tres ejes los que se han planteado, ¿no? Sostenibilidad, innovación y transformación digital, ¿no? ¿En qué va a estar enfocada esta propuesta? ¿Por qué vicerrectorado de docencia y no vicerrectorado académico? Bueno, yo creo que el objetivo es trabajar en los principales ejes que tenemos en la institución hacia donde vamos. Hay un camino muy bien trazado y de mucho esfuerzo y trabajo de muchas generaciones antes de nosotros. Y nos dimos cuenta que teníamos que generar estas tres posiciones, ¿no? La rectora con los diferentes aspectos que tiene que manejar, el vicerrectorado de investigación y innovación. Y nosotros desde el aspecto docente para hacer más actividades orientadas al tema de los estudiantes. Al final, la razón de ser de una universidad son los estudiantes. Y necesitábamos ese vicerrectorado para que dé una apertura general de servicio a esos estudiantes. Y esa apertura general no solamente es el tema de la parte de darles un buen currículo, darles un programa que les permita tener todo el conocimiento técnico. No solo es eso, es también brindarles servicios y acompañamiento al estudiante. Y ese acompañamiento viene también de la mano con la unidad de bienestar politécnico, que juega un papel fundamental donde estudiantes con diferentes condiciones o discapacidades pueden sentir ese acompañamiento, pueden hacer visible para que también sus compañeros y sus profesores entiendan que a veces tenemos que hacer ciertas diferenciaciones y tenemos que hacer ciertas actividades orientadas para apoyarlos y acompañarlos en su aprendizaje. En el tema de la parte psicológica, apoyo en la salud, actividades extracurriculares, que para mí realmente son relevantes, son importantes, porque tenemos que llevarlas a otro plano, a otro plano que nos permita que nuestros estudiantes, aquí tenemos muchos grupos estudiantiles de diferentes carreras en diferentes áreas de conocimiento con los cuales debemos trabajar más de cerca y con los cuales ellos hacen una cantidad extraordinaria de actividades, desde aspecto social, aspecto técnico, organización de congresos, hacen movilidad, participan en concursos, pero tiene que haber ese acompañamiento desde la docencia y hacer visibles esas actividades extracurriculares que yo creo que son hasta muchas veces más relevantes porque el estudiante lo hace por iniciativa propia. Y un modelo que sea entonces de calidad con calidez y que también fortalezca el trabajo docente. Estuvimos también con María Alejandra Ruano, ella nos hablaba de la importancia de generar estas nuevas habilidades tecnológicas para los docentes, la innovación educativa, estaría enfocado por ahí también, ¿no? Sí, también hacia el tema pedagógico, hacia el tema de generar acompañamiento a los profesores también a través del CICE para que brinden una educación de calidad también a sus estudiantes. Recordemos que muchos profesores lo hemos vivido después de la pandemia, el grado de concentración de los estudiantes fue más complejo aún. Llegar a ellos, enseñarles, a mí me pasó de hecho en mi asignatura, tuve que repetir tres veces el mismo tema porque ellos no pudieron asimilarlo y siempre lo he dictado de la misma manera. ¿Y tu asignatura era práctica? Es teórica práctica, es teórica práctica. Entonces me di cuenta que yo también tenía que hacer modificaciones para poder llegar a ellos, para poder garantizar su concentración y garantizar que ellos, hacer cosas más de ejecución, es decir, una educación más activa. No todos los profesores tienen ese espíritu que tiene que nos acabar sin todos los profesores que quedan ya cómodos de ahí, bueno, ya están. Y si es que no entienden, es que los chicos son los malos. Pocos son los que dicen, no, a ver, debo cambiar, debo modificar porque quiero que aprendan. Tengo que llegar de otra forma, tengo que llegar de otra forma y si la pandemia debemos ser conscientes que nos afectó a todos, no solamente a los estudiantes, sino a nosotros como docentes y tenemos que ver cómo llegamos, cómo nos comunicamos entre ambos. Entonces yo sí creo que ahí viene todo este tema de innovación educativa y todas las herramientas, el uso de herramientas tecnológicas. Pero más allá de eso, es ver cómo llegamos a que el estudiante realmente aprenda, porque al final todo eso son mecanismos para llegar al aprendizaje del estudiante. Y si no consigues eso, pues no sirvió. Y que aprenda, pero que aprenda de una forma divertida también, amena, que disfrute el aprendizaje, disfrutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Oye, mira, ¿qué tal esta entrevista con Paola Romero? Yo estoy de favor con la verdad, estoy maravillado, entenderlo de las damas subterráneas. Ya, yo también, yo entendí lo de las damas subterráneas. Dureza, acuífero, genial, gracias. Pero bueno, ahora más o menos vamos a conocer un poco más de Paola, que nos cuentes, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas comer aquí, güey? ¿Cuál es tu comida favorita? A ver, mi comida favorita son los bolones. Ay, qué lindo. ¿Tú eres catedrala de bolones? Sí, yo soy de bolones. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde comes un rico bolón? Bueno, en todo lado. La verdad que voy cambiando, ¿no? Voy cambiando desde la Selecta, que está aquí en Sables. Ah, sí, es verdad. También, también hay otros en Vía a la Costa. Hay algunos que vamos probando, ¿no? Pero bueno, en general la verdad que me gusta mucho comer. Y sobre todo el fin de semana que se puede ser. ¿Y con esa ascendencia del sur también? ¿Te gusta el mote? Me gusta el mote pillo. Ah, el mote pillo. Me gusta el mote pillo, me gusta el mote pillo. Me gustan las tortillitas de papa. Ay, qué rico. Justamente por esta... Pero soy mala para el frío, la verdad. Soy muy mala para el frío. Me acostumbré al calor, ya. Pero me cuesta el frío. ¿Bebida preferida, Paola? ¿Bebida sin alcohol y con alcohol? Ah, café. Y con alcohol, todo tipo de cocktail que no tenga crema de leche. Porque soy intolerante a la lactosa. Ay, no veis. No, nada, nada. No, nada, nada. Pero los cocktails me relajan. Un jean, una margarita, un pisco sour. Eso y el café. Y el café. Me encanta. ¿Música? ¿Qué música? Música de todo tipo. ¿Bailas? No, bailo. Eso sí. Ah, no bailas. Solo bebo. Solo bebo. La gente baila y yo bebo. Eso tú, así dale, dale. Y tú dale. Yo les doy apoyo psicológico y les aplausos. Me encantó. Les aplausos. Les aplausos. ¿Y tu esposo baila? Él sí, él sí baila. Pero yo no sé bailar. Soy muy mala. Soy muy mala bailando. Pero me gustan las fiestas, me gustan los cumpleaños, me gusta hacer diferentes actividades de integración. Busco hacerlas, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel de amigos. Me gusta interactuar mucho. ¿Logras mediar la vida pública, la vida profesional, científica y la vida familiar de Paola, madre, Paola, esposa, Paola, profesora, Paola, paola, vicerrectora? Sí. Debe existir este equilibrio porque si tú no tienes ese equilibrio, no vas a estar bien contigo mismo. Si no estás bien contigo mismo, no vas a poder dar esa calma, esa calidez a los demás, ni esa alegría. Entonces necesitas estar bien emocionalmente, espiritualmente, tu mente, tu cuerpo, para poder brindar lo mejor en tu gestión. Bien, entonces la próxima hay que invitarle un trago a Paola, Pablito. Sí, habéis sabido. Tocará, tocará. Bueno, estamos terminando ya la entrevista con Paola Romero y bueno, al final siempre te damos cinco palabras. Damos cinco palabras y tú respondes con cinco palabras. Ah, ¿me das cinco palabras? No, una por una. Va una por una, escuchas la palabra y el primer sentir que tengas con eso que te dice la Sofi, te respondes con una palabra. Vamos a ver cómo se aporta Sofi. A ver, vamos. Tú no eres media jefa, así que tú vas a ser contado alzadera. Politécnica de Madrid. Profundo. Agradecimiento. Ah, muy bien. Spawn. Amor. Minería. Pasión. Aguas subterráneas. Respeto. Mujeres vineras. Mágico. Ay, mágico. ¿Por qué mágico? Porque es grandioso. Es grandioso ver todo lo que ellas hacen, lo que son capaces. Son mi admiración. Qué bien, muy bien. Paola, qué lindo. Qué lindo haber compartido este carpool contigo. Que la gente de ciencia en la vida cotidiana te conozca. Conozca a Paola Romero, la actual vicerectora de docencia de la SPOL. Una mujer que ha trabajado y ha estudiado el tema de la minería, ¿no? Y sobre todo que está apoyando ahora la formación de mujeres mineras. Eso creo que es lo más lindo, ¿no? Las mujeres que están en comunidad. ¿Qué dices, Paulito? Encantado. Muchísimas gracias, Paola. Gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos en este carpool científico en la ciencia de la vida cotidiana. Un saludo muy grande para todas y para todos. Ah, a propósito, ¿qué redes sociales te pueden encontrar nuestros seguidores? En LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cómo estás en Twitter? Muy bien, muy bien. Para que los seguidores te busquen, ¿cómo estás en Twitter? No me sé ningún, ni fecha, ni los nombres exactos de cómo estoy. Pero busquen a Paola Romero. Pero seguro sale buscándolo ahí. Paola Romero, vamos a buscar ahí a Paola Romero. Pero soy muy mala grabándome. Pero bueno, entonces esto fue. ¿Qué fue? Un nuevo carpool científico aquí en ciencia. En la vida cotidiana. Adiós. Nos vemos en un próximo programa. Un abrazo. Gracias, Paola. Chao. Un abrazo.